¡Hola colegas! ¿Qué tal? Hoy les traigo un pequeño videíto sobre el uso y manejo de UIVI-32 Software para el uso de APRS Automatic Position Reporting System Y bueno, este es un software bastante antiguo Por lo tanto, hay algunas pequeñas cositas que es importante conocer Sin embargo, es plenamente funcional en los distintos sistemas operativos de hoy en día Bueno, el icono con el que se caracteriza el software, ¿no es cierto? Es este que está aquí, ¿no es cierto? Este software nosotros lo podemos bajar o descargar, ¿no es cierto? Vamos a poner UIVIEP ¿No es cierto? Más simple Más de base vamos a compartir UIVI-VIEP32 Y en los resultados de Google vamos a buscar la URL que diga UIVI-VIEP.net Vamos a pinchar allí, ¿no es cierto? Nos manda esta página Y en esta página hay un montón de información que es conveniente leer si es que tienen tiempo Pero lo principal es que vayan a Registration ¿No es cierto? En Registration aquí aparece un link Ustedes deben de seguirlo Seleccionar el idioma en inglés, ¿no es cierto? Para UIVIEP Registration Ingresan Ingresan su distintivo Y luego le ponen Register UIVI-VIEP32 A partir de eso el software les va a indicar que les llegará un correo electrónico Con los datos de registro que puede que les llegue o puede que no les llegue Como sea Si no les llega Después de unos cuantos minutos Aguarden Refrescan esta página, ¿no es cierto? Vuelven a entrar a ella Ingresan nuevamente a su distintivo Le hacen clic en Previously Registered Y allí la página les va a entregar los datos de registro a ustedes Por ejemplo, aquí Yo voy a entrar con mi distintivo Y aquí yo tengo toda la información que requiero Una vez eso, ustedes pueden volver atrás, ¿no es cierto? Vuelven a la página inicial que estábamos Y van a la sección de Download Y en Download aparece el UIVI-VIEP16BIL Que ya no se ocupa Y el UIVI-VIEP32 Versión 2.03 Y aquí hay un apartado, ¿no es cierto? En esta sección que dice 32FULL203.exe Y este ustedes lo descargan No es que lo descargan Lo instalan Y en el proceso de instalación ¿No es cierto? Van a aparecer algunas pantallas Que las tengo guardadas por acá Déjenme echarle un vistacito A ver si es que se las puedo mostrar ¿No es cierto? Aquí están los pasos previos Aquí está el proceso de instalación Es importante que ustedes lo instalen No en la carpeta por defecto Porque si no el programa no va a funcionar bien Así que cuando lo instalen En la ruta de instalación Hagan clic en Browse Buscan una carpeta dentro del disco duro Crean una carpeta en la raíz ¿No es cierto? Le asignan un nombre HAM o UIVI-VIEP32 Lo que ustedes quieran Y allí ustedes la guardan Luego de eso les va a aparecer este mensaje Hacen clic en Aceptar ¿No es cierto? Ya una vez instalado lo ejecutan Les va a aparecer esto Y les va a pedir aquí el call sign El name y el registro El número de registro Estos datos están en el registro Que ustedes hicieron en el paso previo En la página Acá ustedes no ingresan su nombre Ingresan el nombre que les aparece en el registro Su distintivo Y el número de registro que aparece ahí Luego de eso les va a pedir Que actualicen digamos Algunos archivos que están en un formato antiguo Basta que le digan que sí ¿No es cierto? Y a este mensaje le dan Aceptar A partir de eso Ya el software ya está debidamente instalado Y tienen que seguir algunos pasos De configuración Según el uso que vayan a darle Si van a darle el uso convencional Como estación APRS Si van a darle el uso como IGate O si van a dar el uso como IGPITER ¿No es cierto? No es la vocación de este video Explicar los pasos de configuración Por tanto eso lo voy a emitir Solamente me voy a limitar a explicar El funcionamiento del Del software En los pasos de configuración Que ya les comentaré Les pondré en los comentarios Allí Algún link a un fichero De configuración Aparecen varias informaciones En relación a cómo configurar Algunas cosas importantes Como los mapas Los mapas ustedes los pueden sacar Por ejemplo De la página de APRS Chile.cl APRS Chile.cl ¿No es cierto? Y en la página Hay una sección más abajo Que dice Mapas APRS VIVIA32 Clickean allí ¿No es cierto? Y aquí aparece un listado Con varias regiones Y ciudades del país Ustedes pueden seleccionar La que gusten ¿No es cierto? Y en cualquiera de estas Vamos a A ver por ejemplo Esta región de Conquimbo Norte Vamos a descargarlo Cuando descargan Cuando descargan el fichero Se van a encontrar Que es un archivo comprimido Y este fichero Al descomprimirlo ¿No es cierto? En su interior Vienen Vienen dos ficheros Que deben de copiar ¿No es cierto? Y ir y depositarlos En la carpeta De instalación Yo Yo instalé en el disco duro C Creé una carpeta Que se llama ¿Cómo se llama la carpeta Que creé? No recuerdo Ah Ya 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 tengo claridad La tengo creada En C ¿No es cierto? En la carpeta HAM En la carpeta UIVIA32 Y aquí hay una carpeta Que se llama Maps Y dentro de Maps Ustedes pegan Los ficheros Que habían descomprimido Ustedes pueden pegar varios Pero siempre Esos RAR Vienen dos ficheros En su interior Esos dos ficheros Tienen que pegarlos aquí Después pueden ir a la página Nuevamente Descargar alguna otra ciudad Colindante Pero En el caso de Chile De Santiago Por ejemplo Ustedes se van a fijar Que Hay varios mapas de Santiago Está Santiago completo Santiago Chile Santiago mapa 1 Y alguno de estos Puede que les sea más cómodo A ustedes Según la ubicación En donde se encuentran Y como sea Pueden cargar los mapas Que ustedes gusten Al interior de la carpeta Maps A partir de ese momento Ustedes simplemente Vienen a Maps Le dan Refresh Map Lips Y después Van a Map Load A Map Y aquí les aparece El listado Y pueden seleccionar El mapa Que ustedes quieran Y le dan clic En global Y eso va a permitir Que la imagen Que ustedes tienen En pantalla Sea más o menos Cómoda En realidad No se justifica Que ustedes tengan Un mapa gigantesco De toda una región Porque la verdad Es que la cobertura De un Digipeter Particularmente Por lo que a uno Le interesa No es Mucho más allá De No se Pues unos 30 40 Quizás 100 Kilómetros De distancia Cuando mucho Entonces Tiene que ser Un mapa Bastante acotado Que les permita No es cierto Tener en pantalla Gran parte De su localidad Aledaña Bueno Este es el mapa No es cierto Cuando ustedes Inician El software Tienen que Arrancarlo No es cierto Cargarlo Desde el acceso Directo Que tengan Y una vez Que lo cargan Tienen que ir Al menú Action Y darle Connect To APRS Server Yo en este momento Estoy conectado Por tanto Me aparece la opción De desconectar Pero esta es la primera opción Que ustedes tienen que hacer Y la segunda opción Es que tienen que volver A Action Y darle Clic en Tile Windows Para que Aparezcan Estas otras ventanas Y se les Organice Automáticamente El software De una manera Cómoda Para que puedan Trabajarlo Esto está dado Un secundito Un secundito Así De esta manera Aquí ustedes Se pueden desplazar No es cierto Cómodamente Hacia distintos sectores Sin que les ocupe Toda la pantalla De Windows Acá tienen La ventana De terminales Donde aparecen Todos los tráficos Que su software Están recibiendo Por internet Por lo que ustedes Están generando O lo que están enviando No es cierto Y esta es la ventana De mensajes Esta ventana De mensajes Tiene La sección All No es cierto Donde aparece Todo Todo Digamos Lo relacionado A mensajes Que hayan emitido Algunas estaciones Que tienen A su alcance Y otras Que ustedes Hayan generado Y el main Es solamente Los mensajes Que ustedes Hayan generado No es cierto O que hayan Recibido La sección De boletines Son los boletines Que ustedes Hayan generado Los mensajes Son mensajes Que ustedes Pueden generar Y aquí también Se van a reflejar Los boletines No es cierto Pero también Ustedes podrían Por ejemplo Mandar un mensaje Específico A un usuario En particular Aquí es importante Siempre ampliar Los ID Porque las estaciones APRS Ustedes Se van a fijar Que todos Bueno Todos deberían De tener Un ¿Cómo se llama? Un ID Todos deberían De registrar Un respectivo ID Para poder identificar Qué tipo de estación Es Para poder saber Cuáles son sus Prestaciones Por decirlo así El monitor Es una cosa Que gráficamente A uno le dice Sobre qué dispositivo Está operando Pero Las especificaciones Del dispositivo Están dadas Por el ID Entonces Así es como La gran mayoría De las estaciones Tienen consignado Su respectivo ID Aunque siempre Hay algunas Que no lo tienen Y allí Bueno Deja un poco Que desear En ese aspecto El desconocimiento De algunos usuarios De la importancia Del ID Entonces Cuando ustedes Estaban En la ventana De mensaje Quieren enviarle Un mensaje Alguien Tienen que poner El distintivo De la persona Más el ID Del dispositivo Al cual se lo van a enviar Tener certeza Que ustedes Pueden Enviarle un mensaje Y aquí Nuevamente La importancia Del ID ¿Cierto? Porque puede Que haya Alguna estación ¿No es cierto? Que figura acá Y que indique En su monito Por ejemplo Que está A través De De un dispositivo Por ejemplo Este Este es un dispositivo Lora ¿Ya? Entonces Aquí hay otro ¿Cierto? De hecho Hay varios Está muy poblado De Lora Justivamente Sin embargo Los dispositivos Lora En general No reciben Mensajes ¿No es cierto? Este dispositivo Lora Es tracking Y no tiene la capacidad De recibir mensajes Podría Pero el usuario Tendría que tenerlo Conectado A un smartphone Con El dispositivo Lora Configurado Con un firmware Específico Que permite Ocuparlo Como TNC Entonces No es el estándar La gran mayoría De usuarios Que ocupan Lora No trabajan De esa forma Y asimismo También hay otros Dispositivos APRS Que no son Lora Que no Puede que no Tengan la capacidad De recibir mensajes Como varios Dispositivos Que Existen Les puedo mostrarles Por ejemplo PSchile.cl En la página De PSchile Por ejemplo Vamos a Hardware Miremos Que tipo De hardware Este es un equipo Que si permite Mensajería Completo Este también Este también A pesar de que Es bien engorroso Manejar los mensajes Desde este tipo De equipos ¿No es cierto? Esto con mayor razón Porque está diseñado Para eso Pero este aparato Este aparato También es muy complejo No tiene botonera No permite enviar mensajes A no ser que nuevamente Esto se pueda configurar De alguna manera Con la ayuda De un smartphone Vía Bluetooth O a través De un cable USB Algo que no va a ser el caso Porque normalmente El usuario va a emplear Este hardware Como tal Sin accesorios mayores ¿No es cierto? Estas tampoco Permiten los mensajes Aunque si están comunicados Con un computador Si Pero cuando no es el caso Y están conectados A un equipo De radio convencional Y se ocupa Esta interfaz Solamente para Enviar la ubicación Georeferencial No va a poder recibir Mensajes del usuario ¿No es cierto? Entonces hay distintos Hardware Este hardware Si lo va a permitir ¿No es cierto? Pero como yo voy a saber Que él si puede recibir mensajes Única y exclusivamente Basándome en el ID Que él consigne ¿No es cierto? En su distintivo Porque de lo contrario Yo no tengo como saber Si va a poder o no Recibir mensajes Entonces sería absurdo Que una estación Que esté operando Este tipo de dispositivos Me consigne un ID Que indica Poder recibir mensajes Cuando él No los va a poder recibir O más bien dicho Quizás él Los pueda ver En pantalla Pero no podrá Responder Ojo con eso Podría darse Ese caso también De un dispositivo Como este Que por Muy probablemente Va a poder recibir mensajes Pero no vas a poder Contestarlo En el caso De este escenario El usuario No va a poder Ni ver mensajes Ni contestarlo Tampoco Entonces Este otro equipo Si va a poder enviar Y recibir mensajes Y muchas otras cosas Lo mismo Este otro equipo Entonces Eso se debe De consignar En el ID Por eso Es tan importante ¿No es cierto? Consignar el ID Y los mismos Están en la misma página ¿No es cierto? Aquí en la sección Bienvenidos a Pérez Chile ¿No es cierto? Están en el home Van a encontrar Los ID respectivos Acá ¿No es cierto? Para poder consignarlos Y acá van a tener También La simbología Que se puede emplear Según la tabla Para poder ingresar El El icono Asociado Al tipo de desplazamiento Que están realizando Entonces Volviendo A Luis 1032 Ya sabemos Cómo Cómo vamos a identificar La estación Yo sé que Esta estación Con ID 7 Efectivamente Tiene capacidades De envío Y recepción De mensajes Yo puedo Enviarle un mensaje A través de acá Ingresa el distintivo Pongo el mensaje El puerto Debe ser el puerto 1 Que vendría a ser El puerto RF Por decirlo así Y yo lo envío Y yo lo envío Vía RF Dándole simplemente Un enter Ahora si yo quisiera Enviarlo por internet Yo acá tendría Que cambiarlo Por la letra I ¿No es cierto? Y con eso El mensaje Se iría vía internet Y no a través De RF Si se va a través De RF Ningún problema Va a salir De mi estación Y mientras que La estación Esté al alcance Va a recibir El mensaje Ahora si la estación Mi destinatario No está dentro Del alcance De mi estación Puede que mi estación Sea repetida Por otro Digipeter ¿No es cierto? Y ese Digipeter Si tenga la cobertura Con esa estación Y va a llegar El mensaje Al destinatario Siguiendo esa misma Ruta El mensaje Y el sistema De APRS Va a seguir Va a buscar Siempre la misma Ruta El usuario Va a poder Mientras que tenga Cobertura Ya conmigo O con una estación Repetidora Que haya hecho Las veces de puente Va a poder responderme Ahora si yo envío Un mensaje Por internet ¿No es cierto? Los mensajes Que salen Vía internet Van a poder llegar A cualquier estación Que esté conectada Vía internet Como una APRS Droid Por ejemplo O cualquier otra estación Que esté conectada A internet A través de Vía 32 ¿No es cierto? Pero si Hay alguna estación A la cual yo le quiero Enviar un mensaje Que esté por RF Ese mensaje No le va a llegar Porque desgraciadamente Los mensajes Que entran Desde internet A un E-Gate Acá en Santiago Por lo menos No son retransmitidos A RF Porque no tiene Esa facultad En Santiago Al menos Si los mensajes Que entran De RF A internet Son Son enviados Y recepcionados Por los destinatarios Sin ningún problema Pero los mensajes Que son enviados Desde internet No llegan a RF Al menos Al menos por ahora Acá en Santiago Así que por lo general Acá a través Del puerto 1 Que vendría a ser El puerto RF Yo puedo enviar Mi mensaje Si yo quiero crear Una suerte De boletín Digamos Información útil Que yo quiero Que aparezca De vez en cuando Y que se vaya repitiendo En el tiempo Durante algún tiempo Tiene que ser un mensaje De no más allá De 67 caracteres Yo puedo Crear acá mismo Borro el distintivo Le pongo BLN1 ¿No es cierto? E ingreso el mensaje No mayor a 67 caracteres Y yo ingreso el mensaje ¿No es cierto? Que sea un mensaje De utilidad Para la comunidad Esa es la idea Aquí no En el formato De boletín No vale nada Que te indique Hola yo soy Fulano de tal Estoy en tal lugar Mantengo QAP En tal lugar Y Tengo una antena De tales características No, no, no Los boletines No están diseñados Para que tú entregues Tu información personal Eso tú lo puedes hacer En el área de comentarios En la configuración De comentarios De tu De tu estación Tú aquí en la sección De setup Por ejemplo Puedes ir a Status Text Y aquí tú puedes ingresar Los comentarios Que tú quieres que aparezcan Toda vez que tu estación Emite una baliza Ahí tú puedes poner Lo que tú quieras Aunque tampoco están así Aquí tú deberías de poner Cosas Interesantes Por ejemplo Puedes poner la Frecuencia QAP En la que te pueden Hacer sintonía por fonía Puedes poner Los metros de altura En los que se encuentra Sobre el nivel del mar Tu estación Para que Todas aquellas Colegas que logren Recepcionar tu baliza Y se pregunten Oye Recibía tal colega Y estaba a tal distancia ¿Qué antena tendrá? ¿A qué altura se encontrará? Y quieran saber Tus condiciones ¿No es cierto? Puedan llegar Y saberla Entonces datos importantes Son la frecuencia QAP que tú mantienes La altura La altura en la que se encuentra Tu antena Sobre el nivel del mar ¿No es cierto? Eventualmente Eventualmente la potencia Que estás empleando El tipo de hardware Que estás empleando Si estás trabajando A través de UiB32 O a través de Un equipo de hardware ¿No es cierto? A través de una TNC Y la antena que estás empleando Esos son datos útiles Que tú podrías agregar En la zona de contacto Y bueno Son datos que son Propios de tu estación Para quienes Quieran Reconocerlos Y saberlos Puedan obtenerlos A través de tu ícono Pero en la sección De boletines No La idea de los boletines Es que si tú Quieres comunicar El sensible fallecimiento De un corresponsal Puedes hacerlo A través de esta medida Si tú quieres comunicar El último La última La próxima junta La próxima reunión La próxima Pota Sota O lo que sea ¿No es cierto? Un evento masivo De radio aficionados Que se vaya a generar Lo puedes hacer A través de un boletín Para eso Es esta sección ¿No es cierto? Los news Son algo Algo similar La verdad Yo nunca lo he experimentado No tengo conocimiento Acabado ¿Cuál es la diferencia De las news Respecto de los boletines? Pero entiendo que Tienen una función O características Distintas Como lo desconozco No lo voy a comentar Los boletines Ya se los mencioné El área Main Que En donde aparecen Los mensajes Que relacionan A tu estación Y la sección Adel En donde aparecen Todos los mensajes Y el flujo Que Que empiece a ver Dentro de las coberturas De tu estación Perdón No de las coberturas De tu estación Sino de lo que Tu billet Permite recibir ¿Cómo configuramos esto? Nosotros acá En APRS Server Setup ¿No es cierto? Podemos aplicar Algunos filtros ¿No es cierto? Que es lo que Tu permites Obtener El contenido De internet Y aquí Y aquí Tu puedes Setear Los distintivos A nivel nacional Si no aquí En esta sección Se te llenaría De informaciones Probablemente Argentina De Perú Paraguay México En fin Entonces Para filtrar El contenido Y solamente Tener La información Nacional Tu aquí En Setup APRS Serve Setup Tienes que ingresar Filter Espacio P minúscula Slash Dos distintivos Slash Distintivos Slash Distintivos El inicio Y los distintivos Solamente Tal cual Como aparece En pantalla Con eso Puedes filtrar Esto Bueno Volviendo A esta pantalla Aquí los iconos A veces Se ven Bastante pequeñitos Y a veces Muchas veces Están juntos Y solapados Unos con otros Entonces Tu puedes aquí En esta sección En donde veas Varios iconos En la zona central Puedes hacer clic Arrastrar Y se te va a generar Un pequeño recuadro Que al soltar el clic Te va a generar Una lupa Y puedes volver a ampliar Volviendo a hacer Exactamente lo mismo Para volver A ampliar La zona De interés ¿No es cierto? Y ahí se te van a separar Y vas a poder leer Mejor E incluso Al posicionarte encima Vas a obtener Las descripciones De la estación De la estación Que estás Pasando por encima ¿Se fijan? Entonces Y para cerrarlo Con el botón derecho Sobre la lupa Le dan clic en close Y ahí ustedes Vuelven aquí A esta cosa Si ustedes quieren Forzar un beacon Pueden En action ¿No es cierto? Send beacon Y ahí ustedes Van a estar enviando Un beacon Vía RF ¿No es cierto? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno El mapa ¿No es cierto? Ya les mencionaba Aquí en map Van a la sección De load map Seleccionan el mapa Que quieren ¿No es cierto? Y lo cargan ¿No es cierto? Aquí este mapa Particularmente En mi caso Me es bastante cómodo Me cubre casi Todas las regiones Metropolitana Y Y un poco más inclusive ¿No es cierto? Por tanto Me es bastante cómodo Tengo En pantalla Gran parte De las estaciones Que requiero Este mapa Como tal No se puede agrandar Ni achicar Simplemente Tienen que desplazarse ¿No es cierto? En su defecto Lo que pueden hacer Es que pueden agrandar La pantalla Para no tener Que desplazarse tanto Pero perderían Digamos La ventana de mensajes Por ejemplo Por eso es que La función de lupa Es interesante Porque ahí ustedes Pueden ir al callo Close Y encima de cada icono Se posicionan Y van a obtener La información necesaria Hay estaciones Que tienen Más de un distintivo ¿No es cierto? Que podrían aparecer En pantalla Vamos a darle Doble clic A este icono Vamos a agrandar Acá Y aquí Vamos a darle Doble clic A esto ¿No es cierto? Y al darle doble clic A ese distintivo Yo observo Alguna información Que está disponible Veo la descripción Conquita en pantalla ¿No es cierto? Algunos otros datos ¿Cuál fue el pato efectivo Que tuvo Esa trama Que permitió Identificar la estación En el mapa ¿No es cierto? Y también En el caso Vamos a ver Vamos a buscar Una estación Que tenga Otros distintivos Se fijen Al hacer clic Y según el tipo De estación Es la información Que yo puedo obtener Esto está relacionado Con las capacidades De la estación Bueno Haciendo clic Con el botón derecho ¿No es cierto? Tengo otros menús ¿No es cierto? Puedo enviarle un mensaje Directamente Desde acá ¿No es cierto? Puedo ver los detalles De la estación Que vendría a ser lo mismo Que darle un doble clic Puedo hacer un ping Que un ping Es como Enviar una pequeña trama Para ver si es que Hay respuesta De la estación ¿No es cierto? Y a través del puerto 1 Vendría a ser el puerto RF ¿No es cierto? Ahí se ve en pantalla ¿No es cierto? Yo le acabo de enviarle un ping Y bueno Puedo acceder directamente A cuarreceta.com Desde acá Para ver si es que Charlie Gotter Romeo De la Alfa Tiene información En este caso No es el caso No tiene información O al menos Eso es lo que Al menos eso es lo que Indica la página Probablemente Hay que recordar Que por receta.com Cultivamente Para que las aplicaciones Puedan acceder A su base de información Se necesita una DLL Y esa DLL Es de pago Y probablemente Esto no esté funcionando A raíz de eso Bien Bueno No es mucho más Lo que les puedo comentar El Ah Aquí Los sonidos Por defecto Vienen habilitados Y se torna muy molesto Toda vez que se hace presente Y que aparece una estación En el mapa Les va a sonar algo Desde acá Ustedes pueden desactivar Ese sonido Para que no les moleste Eh No es cierto ¿Qué más? Dentro de las configuraciones Iniciales del programa Ustedes van a tener que Voy a hacer Varios datos Van a tener que venir A Download A PRS Server List Van a tener que modificar Esta Esta URL ¿No es cierto? Por la presente ¿No es cierto? La dejo ahí La desplazo Por si es que quieren Apuntarla Darle Download Para poder Actualizar Los servidores Luego de eso Van a tener que ir A PRS Server Setup ¿No es cierto? Y van a tener que Seleccionar acá Los servidores Que ya van a estar En una lista actualizada Y les recomiendo Seleccionar el El NOAM Y el SOAM Que son los dos servidores Que tendrían a priori Mejor respuesta ¿No? Ustedes pueden ingresar Servidores Manualmente A través del archivo Configuración Pero no es el mérito De este libro Deben de ingresar El 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 Validation Number Los filtros ¿No es cierto? Y acá Los tickets necesarios Según el tipo De configuración Que ustedes vayan A hacer Del software Van a decir Digipiter O Ygate O solamente Estación De monitores En misceláneos No hay mucho Nada que tengan Que modificar Van a tener Que Si configuran En Digipiter Van a tener Que venir A esta sección Digipiter Setup Si o si Van a tener Que modificar El status Text Para configurar Lo que ustedes quieran Que sea transmitido A través de sus Beacons ¿No es cierto? Station Information Información De ustedes Lo que ustedes Le gusten Pueden configurarlo También E importantísimo Comp Setup Porque el Comp Setup Es lo que les va a permitir Activar el equipo de radio Ya sea a través De la tarjeta de sonido O a través De un portocom Lo que sea Esta sección Van a tener Que configurarla Si o si No es mucho Más lo que ustedes Tuvieran que Parametrizar Y de acá De la sección Action Conocer esta sección Que es para poder Enviar un beacon La sección De connect Y desconectar De la PRS Server El Tire Window Que les permite Ordenar las ventanas ¿No es cierto? Y bueno Y con el tiempo Probablemente Una que otra Posible irán Descubriendo Por sí mismo Eso es básicamente El uso y manejo Del UIB32 Instalado Un sistema operativo Windows ¿No es cierto? Acá estos botoncitos Les permiten cargar Son accesos directos Porque acá por ejemplo Les permite cargar Un mapa directamente Que vendría a ser lo mismo Que venir a esta sección De acá ¿No es cierto? Así que Esto les permite Desplazarse Con estas flechas Desplazarse Ir cambiando Si tienen varios mapas Con estas flechas Pueden ir cambiando De mapas ¿No es cierto? Esto le Brinda algunos Accesos directos ¿No es cierto? A X funciones Del software Así que Eso es Que estén muy bien Radioficción Para todos Charlie Delta 3 Papa Fortroliva No olviden suscribirse Hacer clic en la campanita Que estén muy bien